Yo nací aquí en Yalala En el barrio de San Juan Es muy bonito mi barrio Yo lo quiero con amor Si el destino me aleja De mi pueblo que yo adoro Aunque me vaya muy lejos No lo olvidaré jamás Música Yo te vi en mi camino Y soñé solo en tu amor Si no me amas ingrata Ya verás te olvidaré Si el destino me aleja De mi pueblo que yo adoro Aunque me vaya muy lejos No lo olvidaré jamás Música 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 Música